para la víctima ya no se puede entrar aquí a los marches ya no se puede entrar para la madre cerraron o pusieron bloco no pusieron bloco para que no se corriera había bastante cantidad de piedras está costando un poquito si está costando un poco se fue el mangalo si lo botamos ayer lo botamos antes por eso de que ahí vamos a santear y no se podía por aquí todo atrás Mario buenas ya avanzan y con el agua para que le van a hacer don Mario no tenían que hacer el agua lo del agua primera bien ya mañana vamos a como no había venido el cemento don Mario se trajo otro trabajador si él es mi sobrino él es su sobrino si pues don Aníbal ya no quiso seguir verdad ya no quiso venirse para acá tiene trabajo en una finca dice o no si así me estaban diciendo que consiguió trabajo en una finca ajá si yo lo vi trabajando en una finca si pues y se viene su sobrino ahí es bien tímido si es calmado tranquilo ajá si pues pues así es como va don Mario ah si aquí todo el piedrín y hubieron problemas dice si una doña vino aquí a a alegar un poco alegar un poco solo un poco nada más si y por qué que solo porque le botaron un poco de piedrín de piedrín ahí en el cero ahí en la orilla de la calle es va si pues y nos vino a buscar aquí y fue por eso que le hice una llamadita ahí a usted ajá y vino así agresiva si vino a a decir que si no sacábamos luego eso que iba a llamar a la policía palama en serio si pues entonces le le llamamos ahí a usted si pues con eso vino don Armando y dijo que iba con que era un muchacho ajá bueno él fue el que ayudó ahí verdad el muchacho le vino a ayudar si acaba de salir se fue para la casa ya terminaron ahí de si de cargar que es bastante va si ahí debajo queda un poco de arena por el espacio porque no no hay mucho espacio si pues si si está ahí está yuca la cosa va si está algo complicado y este agua se está yendo o no si este agua le vamos a hacer una salida aquí con una caja si se dijo hermano para sacar el pero ahorita se está yendo o se están posando más no consume siempre consume para abajo si pues siempre está corriendo pero no se mueve nada de acá y no no como se llama su abrino se llama Gustavo llame Gustavo como estas no no habla mucho no le da mucha vergüenza bien chivlado es patojo si este 16 años 16 años que nada no estas estudiando estaba estudiando que grato tenga Sexto Sexto Solo sexto saco Le gusta trabajar Digo que se iba a venir conmigo Usted le esta enseñando como masca la iguana Si pues le esta enseñando un poco Para que aprenda Y esta contento Mario le estan traiendo su comida como es? Si todo calidad Si bien atendido Que bueno Mario Sus camitas ahí las pusimos Ah si ahi esta Vamos a ver el material vamos a ver eh Aqui estan los blocs Aqui estan las láminas Hierro Ya hizo algunas columnas va un Mario Si ya hice algunas columnas ahi que Estuve mostrando un poco material Aqui esta el piedrín Ahi esta la arena Ahi esta el cemento Que hoy vimos Hoy vino el cemento don Si hoy vino Donde echaron la mano los muchachos De la peliteria Ah ya lo entraron mas si porque Y asi habia hablado con esto Y hay alambre Ya vino casi la mayoria o no? Ya vino todo el material Pues ahorita ya vino todo Hasta hoy vino el cemento Y el piedrín Y la cal Y un poco de arena Que si aparta Nos atrasamos un poco Porque tuvimos que jalarnos Todo el bloc para adentro Si pues Ya de noche Estabamos jalando ahi De noche ayer? Si pues Estaba en el puro camino Si pues Y ahorita si definitivamente Le van a meter algo Si ahorita ya Estamos sacando algunas medias ahi Ahi siguen excavando ahi? Si vamos a seguir aqui Excarbando por aca Ajá Si No hay oro don Mario? No casi solo Barro? Solo Ritido que han tirado ahi Ajá Hay bastante piedra ahi? Si hay demasiada piedra ahi Y Gustavo se fue? Por ahi ya? No quiere salir ahi en el video ahi? Le da mucha vergüenza Gustavo Cerati Me imagino que es una familia bien humilde También él ahi? Si como Somos de De la familia ahi Cuesta ganarse la vida verdad? Si pues Alla esta sin trabajo la mamara ahi? Ah si pues ahorita Hay mucha gente allá sin trabajo? Si demasiado Ahorita solo esperando la zanfa Y? Lo paso don Mario Ahí vamos a don Mario muchaña Colocando las columnas Como se llaman esos chico? Columna ahi? Columna? Ajá Ok pate que zanjea un poquito ahi? Si mi puerta Esa aqui mi Ajá mi puerta Ahí donde esta la columna tambien van a zanjear un poquito mas ah? Si vamos a A escargar un poco Solo estamos Estamos tratando unas medidas para 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 sacar unos niveles con ladraje Si pues Si pues Si pues Ajá Y que estan los vecinos don Mario? Ah pues bien No has tenido problemas No 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 Bueno muchachas quiero comentarles que Pues hicimos un pequeño cambio en el recuento de lo que es la comida de don Mario Cuento que pues Eh Nos dimos cuenta pues que Que la vecina pues tambien es una persona bastante humilde Y necesitada Y pues Decidimos que mejor ella le trajera su tiempo de comida a ellos y Y que ya ella se le pagaba verdad? Contenta la viejita con eso? Si esta contenta Si porque yo creo que ella no tiene Vamos la llamar Pusem No 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 Madre Que tal como estan? Bien Contenta? Contenta Ah buenas Si buenas Y que dice don Mario? Buen vecino? Si es buen vecino Ah bueno Si Bueno eh Ella es la que nosotros pues le le dimos el El trabajo para que don Para que don Mario pues tenga su comida pues ya que pues Eh Es una persona pues tambien que necesita sus recursos verdad? Si asi es Eh Como le va con eso a la comida? Bien Bien? Bien Osea ya esta Estan comiendo Ah bueno Si Bueno madre Usted quiere decirle algo a las personas ahi que lo estan viendo? Si Si Quiere mandarle un saludo a alguien ahi? Ah Si gracias le saludos No se de donde son De que pais Jajaja Mándales un beso ahi Jajaja Bueno pues entonces eh Ahi estamos con usted y pues vamos a seguirle dando la comidita a don Mario y pues nosotros nos vamos a arreglar de acuerdo Ella pues nos esta cobrando lo que son diez quetzales el plato de comida se le estan dando tres tiempos a ellos que son eh sesenta diarios verdad? Si Sesenta quetzalitos diarios le sirven esos sesenta quetzales madre? Si me sirve para la comida y es cierto me sirve para la comida diaria Bueno Bueno Entonces Hasta la proxima muchachos Nos vemos Adios madre Entonces Nos pedimos No Mario Nos vemos Adios 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 Adios